Hace ocho horas me hicieron una pregunta en el canal que dice así ¿Cómo puedo hacer un downgrade de una aplicación en Flatpak? Entonces, estoy haciendo juicioso la tarea y tengo aquí mi computador. Voy a dar aquí un NeoFetch como siempre. Tengo una instalación de Linux Debian 12, Linux Debian 12 Bookwork. Entonces, como queremos ver las aplicaciones que tenemos instaladas en Flatpak, voy a dar aquí un Flatpak List. Flatpak List. Aunque tengo demasiadas aplicaciones, acabo de hacer la instalación de una aplicación que se llama FileZilla. Es diferente a la que utiliza un malayo. La mía se llama FileZilla. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Observen que aquí esta aplicación FileZilla tiene un ID de aplicación ID de aplicación que sería todo este nombre que está aquí y esta tiene su versión 3.66.1 Dice que está en la rama estable y nada más. Entonces, lo que queremos hacer es que esta aplicación en especial queremos ver o queremos hacerle un downgrade a una versión anterior. Entonces, para eso tenemos que hacer o aplicar el siguiente comando. Entonces, debemos tomar este ID de la aplicación. Vamos a hacer más bien un Flatpak List y hacemos una tubería. Demoleo un grep a FileZilla. La mía se llama FileZilla. Ok. Entonces, este es el ID de la aplicación que necesitamos y el comando que tenemos que hacer es el siguiente. Le damos Flatpak Remote-MedioInfo espacio menos menos log y esta aplicación la descargamos de FlatHub y aquí copiamos este valor que está aquí que sería el ID de la aplicación. Copiamos esto y le damos pegar copy-paste y aquí me va a traer todo el historial de los commits que tiene esta aplicación. Entonces, observen que esta aplicación dice que la última versión estable es la versión 3.66.1 y que eso se hizo en el commit 98.f705 etcétera, etcétera, etcétera pero hay otros commits por ejemplo, hay un update que se hizo a la versión 3.66.0 que tiene este commit hay otro que tiene la versión 3.65.0 con este commit y el último sería la versión 3.64.0 3.64.0 que tiene este commit entonces para estar seguros por ejemplo, podríamos abrir FileZilla abramoslo en el en la terminal número 3 super y 3 aquí está FileZilla abriendo FileZilla y aquí decimos en acerca de aquí tenemos la tenemos la versión 3.66.1 entonces lo que queremos hacer es hacer un downgrade ok, entonces para hacer la la actualización o más bien el downgrade a una versión anterior en este caso por ejemplo la podemos hacer a la versión 3.64.0 lo que necesitamos es dar un comando nuevamente utilizando este número de commits así que no, bueno aunque aquí tendría que volver a dar Flatpack Flatpack List y doy un grep FileZilla para volver a el comando que tenemos que dar ahora para hacer el downgrade necesita este ID este identificador y alguno de estos commits por ejemplo vamos a devolvernos a la versión 3.64.0 que sería este de aquí entonces el comando es el siguiente aunque este ya tenemos que darlo con sudo sería sudo Flatpack Update es un update pero es un realmente un downgrade menos menos commit igual y el commit entonces sería este de aquí le damos copiar y le damos pegar y le damos pegar he visto que en algunas ocasiones podría servir nada más las 7 o 8 primeros números de aquí pero vamos a copiarlo completo y finalmente tenemos que agregar el código o el ID de la aplicación el ID era este de aquí copiar y le damos pegar entonces ya nos quedaría o este es el comando como tal para hacer un downgrade de la aplicación FileZilla vamos a pasar de la versión 3.66.5 vamos a pasar a la versión 3.64.0 ahí está y le decimos que sí que aceptamos el cambio ahí se está haciendo entonces un downgrade de una aplicación instalada con Flatpak ya terminamos entonces ahora debemos tener nuestra aplicación en esta versión por supuesto que si damos un update un update otra vez me volvería a la aplicación nueva tendría que averiguar hasta ahora se me ocurrió averiguar cómo cómo decirle que esa en particular no la actualice pero bueno vamos a buscar de nuevo FileZilla FileZilla y verificamos qué versión quedó ayuda acerca de y ahora tenemos la versión 3.64 de FileZilla perfecto aquí estamos complaciendo a todos el comentario a Linux a Tux Linux 9568 así instalamos o hacemos un downgrade de una aplicación que está en Flatpak que instalamos con Flatpak terminamos terminamos aquí abajo nosotros la versión